bueno y aquí entre moradita y sabana es importantísimo hacemos un anuncio muy especial para club de ciclos marrieros esta semana recibimos la primera donación en efectivo el compañero javier alonso cardona ha hecho una donación de qué valor no importa el valor se le agradecen la buena voluntad la buena gestión y los que nos quieran apoyar cualquier donación no importa el valor desde cinco mil pesitos el equivalente una cerveza nada del otro mundo demoran más entrando a la app de bancolonia la donación muchas gracias al compañero y los que quieran seguir este buen ejemplo bienvenidos para adelante que a que disfruten de esta loma y el que quiera pedalear también bienvenido